PASAN LOS AÑOS Y SEGUIMOS DANDO GUERRA MI BROO ES LA BETA DEL KILO MÁS PURO QUE TE ENTREGAN TENIAMOS HAMBRE Y NOS HICIMOS HOMBRES DE FE CIEGA ROBAR, COMPRAR, RENDER, GANAR, VERDER ASÍ SE JUEGA NOSOTROS NO ELEGIMOS, NOS TOCÓ VIDA PERRA NO LLORES MÁS MUJER, NO TENGAS MIEDO Y SUEÑA MÍRALO AL FLACO NO LO BAJAN FIEL SIGO EN PELEA MÁS LIBRE Y ATREVIDO PERRO SUELTO SIN CORREA RAPERO DE LA CALLE QUE FILOSO PALABREA MI CAMINO ESTÁ RESPALDADO POR LA MISMA IDEA ROMPER LOS ESCENARIOS QUE OFRECE ESTA VIEJA ESFERA CONTARLES LA VERDAD MANEGA SIEMPRE A MI MANERA NO DESESPERO MIENTRAS MI TIEMPO ESTÁ YA AFUERA SALIENDO DE LA NIEBLA RUMBO A LA CARRETERA SILBANDO BAJO ATRAVESANDO TODAS TUS FRONTERAS SE BIEN QUIENES ESTÁN Y QUE HAY PERSONAS PASAJERAS LA CHUPA EL CLUB TAMBIEN TU CRIU Y LA DISQUERA YO SIGO DE ESTE LADO CON LA GENTE VERDADERA BAJO PA EL HUD JOSEO Y LLENO MI HELADERA HAY COSAS QUE NO CAMBIAN SOY DE LOS QUE PERSEVERAN SALI DEL POZO CON LA FRENTE EN ALTO DEMASIADO PELIGROSO PASO RAPER SAPO YA CONOZCO BIEN EL FONDO NENA Y NO ES PA TANTO EL SECRETO ESTÁ GUARDADO ASI ES QUE LO HACE EL FLACO LA CHUPA TÚ, DE METO DE UNA DISQUERA SALI DEL POZO CON LA FRENTE EN ALTO DEMASIADO PELIGROSO PASO RAPER SAPO YA CONOZCO BIEN EL FONDO NENA Y NO ES PA TANTO EL SECRETO ESTÁ GUARDADO ASI ES QUE LO HACE EL FLACO ASI ES QUE LO HACE EL FLACO